Hiroshima se prepara para la histórica visita de Barack Obama. Es la primera vez desde el lanzamiento de la bomba atómica hace 71 años que la ciudad japonesa recibe a un presidente estadounidense. La mayoría de los ciudadanos están satisfechos y expectantes ante esta visita, aunque otros se han concentrado para protestar por ella en el Parque de la Paz. Claro que no se disculpará, simplemente porque si lo hace, Estados Unidos no podrá emplear la bomba nuclear otra vez. Creo que no pedirá perdón para dejar abierta la posibilidad de utilizar armas nucleares en el futuro. Obama ha dicho que el objetivo de su visita es advertir del peligro de las armas nucleares. Creo que en parte quiero ir allí para recalcar una vez más los riesgos reales que existen y el sentido de urgencia que deberíamos tener. No es solo un recordatorio de la terrible cifra de víctimas de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de inocentes en los diferentes continentes. Según la Casa Blanca, no habrá disculpa a Japón en el discurso que pronunciará Obama este viernes. Las bombas atómicas lanzadas en 1945 acabaron con la vida de 80.000 personas en Hiroshima y de 74.000 en Nagasaki. Gracias por ver el video.